La Policía Nacional de Colombia ha revelado el nombre de la mujer más buscada en el departamento de Antioquia, quien es de nacionalidad venezolana y se llama Denise Daíliz Mijares Farfán. La Fiscalía General de la Nación la busca desde el 30 de enero de este año por ser la responsable del fin de una bebé de tan solo siete meses de nacida en el municipio de Río Negro. Ya hay pruebas que demostrarían que la mujer habría viajado a su país de origen para esquivar las responsabilidades, por lo que los investigadores han formulado un plan candado internacional para localizarla en el lugar donde se estaría escondiendo de las autoridades. La Policía Nacional ofrece una millonaria recompensa a cambio de información certera que facilite su ubicación. Para más información, visita lapatilla.com.